hola qué tal gente bienvenidos un nuevo vídeo más para el canal en este caso traemos con ustedes a prácticamente nuestro torneo mega guisantrayadora la planta que la mayoría quería desde hace bastantísimo tiempo y bueno en este caso pues lo único que me queda decir es que es un mazo bastante épico que a pesar de todo tenemos una planta que sin duda es bastante buena con lo que estamos viendo actualmente que ese es nuestro mazo premium podría decir premium porque en realidad todas las plantas son de semillas menos la ue racimo así que sería semi en este caso eso no importa a qué nivel tengan a mega guisantrayadora va a ser se va a potenciar solita no sé para qué pusieron demasiados nutrientes pero bueno en este caso ya que lo pusieron nutrientes vamos a potenciar los árboles de fuego que tenemos hasta ahora de ahí fin al cabo pues con esos árboles de fuego lo único que vamos a hacer es potenciar los con nutrientes y de paso los nutrientes que sobran porque vienen artísimos nutrientes lo vamos a recargar en nuestra mente obvio si no puedes recargar nuestra menta o sea la mente que llevemos cualquier sea cualquier mente que sea te recomiendo que primero pases todo el capítulo de pues en este caso creo que si más no recuerdas salvaje bs que ahí es prácticamente donde nos dan el trofeito que nos permite recargar nuestro nutriente dentro del juego obviamente o sea para recargar los nutrientes si no serían las mentas en este caso pero con nutrientes de ahí fin al cabo pues este mazo lo único que tiene que hacer es plantar un poco de enreda reluciente desde un principio los árboles de fuego de bastante ayuda con nuestra planta la enredadera guisante que para todo el mundo nadie es un secreto ese mazo está demasiado roto que pues quizás si lo tengan a un nivel más elevado guisante rayadora eso va a ser demasiado pero demasiado potente como para que nos aguante un jugador la verdad si no sinceros en fin y al cabo pues se puede llegar a más puntos pero a nivel más alto de la planta o sin duda potenciando más a pesar de todo es que tampoco no vienen demasiados zombies que digamos así que nos vamos a restringir a solamente utilizar nutrientes o gastar todos los nutrientes que tengamos en lo que sea porque repito no vienen demasiados zombies así que muchos puntos no creo que se saquen o si se podrán sacar pero creo que en tiempo lento no no sé si será la misma medida de zombies que vayan a venir pero en fin al cabo la verdad destrozamos a todos los zombies bastante rápido con esta planta con este mazo y con este combo que simplemente sólo deben potenciar ambas plantas con prácticamente su mente de ahí simplemente pasamos al siguiente mazo habiendo sacando cuatro millones en este caso vamos a cada otra modificación que tenemos por acá tenemos a la modificación con nuestro obviamente para pum primitiva lechuga mantecosa y llevamos a lo que es nuestro girasol primitivo de ahí el resto de plantas sigue manteniéndose totalmente iguales es la misma estrategia sólo que en el caso de que nosotros colocamos anteriormente a lo que era enredera reluciente en este caso lo vamos a suspender por lo que es nuestra bueno girasol primitiva y el resto va a ser totalmente igual enrederas guisantes debajo de los o encima como quieran decirle de los árboles de luego potenciamos eso de ahí para que nuestra guisantrayadora pegue pero como los dioses chicos y de ahí en fin al cabo pues ya el resto ya viene por arte de magia porque nutrientes no van a faltar en esta oportunidad y la verdad no entiendo por qué pusieron demasiados nutrientes si la planta de por sí ya se potenciaba totalmente sola eso es lo que no entendí de este torneo pero bueno son seis días de igualmente seis días que pueden hacer maravillas en esos seis días con estos combos de plantas incluyendo guisantrayadora así que quizás como no no me extraño de que quizás algún día salga raro del gato y salga lo que es la magnoseta dorada o mazor cañón inclusive no sé pero ya tendríamos que esperar eso en un futuro de ahí para boom primitiva ustedes deciden sin plantarlo no la verdad necesitaba una planta para llevar pero suficiente con las que ya tenía así que no necesitaba otra planta la chuga mantecosa de igual manera ustedes ven si la plantan o no pero como recomendación se puede llevar también a lo que es nuestra pues en este caso lanzamenta que nos ayudaría bastante ponchando pinchando lo que son las ruedas de hámster que vienen prácticamente con los zombies adentro no se ayudarían demasiado miren acá tenemos nutrientes que se nos van porque la verdad siendo sinceros no tengo bueno no sabía dónde colocarlos eran demasiados nutrientes y mis plantas ya estaban supamente que potenciadas así que pues bueno la verdad ya quedaron ahí esos nutrientes nuestras plantas son demasiado duras y mucho más lo hace más duro todavía nuestro mega guisantrayadora que pues en pocas palabras arrasó con todo el campo y no dejaba ni salir a los zombies porque si no era con nutrientes se potenciaba totalmente sola y más el árbol de fuego que ya estaba potenciado eso era totalmente un caos de acá vamos con el último mazo en ese caso que nos toca pues tenemos a prácticamente nuestro mazo ya con todo casi free en ese caso todo es free porque en realidad el árbol de fuego lo regalaron después de todo antes creo que si era premium pero ahorita lo lo habían regalado en un calendario creo que decía te regalaron los paquetes de semillas para la gente ya tenía jugando un tiempo creo que ya tenía semillas de esta planta así que simplemente la canjearon así por semillas y listo de ahí en fin el cabo pues de acá si va a estar bonito por qué porque acá es un poco más complicado utilizar nuestros efectos que teníamos anteriormente por qué motivos uno porque no tenemos enreda guisante tampoco no tenemos a lo que es nuestra planta nuestra querida enreda reluciente así que los zombies se nos van a entrar mediante vayamos jugando en tiempo rápido y nuestra mega guisantrayadora es un poco lenta como para que mate y tiene un daño un poco bajo pero si estuviera potenciada sería sumamente más épico chicos de ahí en fin y al cabo pues acá si nos van a ayudar bastante los nutrientes pero potenciando lo que es pagapum primitivo si ustedes quieren pueden llevarse al árbol de fuego si no no se lo lleven no hay problema no hay ningún problema simplemente ahí si ya tendrían que colocar bastantes mega guisantrayadoras de por si acaso de ahí nutrientes van para la pagapum primitiva para lo que quieran ponerle y si es posible si pueden llevarse a lo que es la pincho roca o llevarse a lo que prácticamente vendría a ser nuestra lanzamenta estaría de bastante desayuda de que al fin y al cabo pues ya estamos finalizando ese vídeo y en fin al cabo ya sabes no olvides dejar tu comentario con tu mazo de qué planta o qué mazo te armaste es que sea bastante épico para ti déjamelo saber en los comentarios que mucha gente revisa ahí por cualquier otra duda de que tengan algún otro mazo que les puede ayudar hasta la próxima chicos y